Oh, y si querás ser el eco de tu voz, para no ver, está cerca de ti. Y con el reír de la reacción, 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 para papá, 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 para papá. Y si querás ser el oramo real, para no ver, está cerca de ti. Y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, oh mi amor. ¡Vaya un abrazo, que cantar! ¡Uy, pero las goles están bien diciendo, jóvenes! Las estrellas y ponerlas a tus pies, oh mi amor. Y se hace un gran amor, y se hace un gran amor. ¡Bravo!